¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, los saluda su amigo Carlos Lepe, un fuerte abrazote aquí desde México, desde Guadalajara, Jalisco, en México. Publico una teoría de Piratas del Caribe 6, una loca teoría, pero que es mía y podría tratarse de un posible título de la entrega de Piratas del Caribe 6. Basada en el juego Piratas del Caribe, costas en guerra, como lo vimos en estos momentos. El juego se trata de que tú tienes tu isla, tienes que llenarla de provisiones y empezar a atacar a las islas contrincantes. Vemos cómo aparecen otras islas y las tienes que atacar, ¿no? Y también hay criaturas marinas, como sirenas, muy enojadas, vagabundos malditos. Vemos langostas gigantes y empezamos a ver otras criaturas marinas, como la llorona, que es como... Pues sí, la llorona, ¿no? La historia aquí mexicana de la llorona, pero aquí del mar se me hizo demasiado interesante. Y demás criaturas marinas, ¿no? También hay tiburones no muertos. Y en fin, ¿no? Bueno, vamos a mi isla. Esta es mi isla. Aquí está Jack Sparrow y aquí está Yosamen Gips, que es el que te da las misiones de lo que tienes que hacer. Y este te va diciendo qué hacer, ¿no? Aquí vemos una lista de monstruos marinos. Se dice que en Piratas del Caribe 6, Davey Jones tenga nuevos bichos, ¿no? Nuevos bichos marinos. Y yo siento que... La verdad no sé por qué, pero siento que... Que va a regresar la serpiente marina. No sé por qué, pero... Pero siento que va a volver, este... Bueno, no va a volver porque no había aparecido, pero siento que va a aparecer la... La serpiente marina. El barco que del cual vamos a hablar el día de hoy... Este... De Piratas del Caribe 6. Va a haber un nuevo barco. Se llama La Gloria de Neptuno. Aquí lo podemos ver en el aserradero. Todavía no lo puedo desbloquear. Eh... Hay un barco. Estos son los barcos que no... No tengo desbloqueados. Hay uno en especial, que es el último. Que se llama La Gloria de Neptuno. Este barco sigue desbloqueado. Y tengo la teoría que en Piratas del Caribe 6, alguien lo va a capitanear, ¿no? Ya sea Davey Jones, ya sea Jack Sparrow, ya sea Barbossa. Eh... Siento que Barbossa no murió. Siento que al caer al fondo del agua, no murió. Ahorita les voy a decir por qué. Pero bueno, empecemos ya. Está Jack Sparrow. Y aquí está la cueva de Shansa. Vamos a ir a la cueva de Shansa. Entramos a la cueva de Shansa. Y en cada botellita que vemos aquí, están las historias de... De las películas, ¿no? Aquí está el Perla Negra. Capitoneada por Jack Sparrow. Y Barbossa. Y ya vemos aquí las misiones, ¿no? Puerto Real en llamas, que es por Royal. Isla de Muerta, que es Isla de la Muerte. Este, que está el oro azteca maldito. La maldición de la Perla Negra. Ok. Esta es la primera botellita que pertenece a la película número uno. Después nos vamos a la segunda botellita, que... Recordemos que la 2 y la 3 están de la mano porque es una precuela, es una continuación. Donde el barco insignia es el holandés errante. Capitaneado, el Playing Dutchman. Capitaneado por David Jones. Y aquí están, ¿no? Las misiones. Que es el mapa de Mao Kahn, que es el tío de South Fink. El que sea fan de la franquicia sabe que se llama Mao Kahn, el tío de South Fink. Este... Hacia el fin del mundo. Isla en la bandera, que es cuando pelean en el Malestrom. Que ganan y todos isla en la bandera. Y después nos vamos a la película. Ya fue la 1, la 2, la 3. Nos pasamos a la 4. Que viene siendo el Queen Annie Revenge. La venganza de la reina Ana con Barba Negra. Este... Edward Teach. Y no puedo decirles el nombre de los episodios. No me permite. Los tengo todavía bloqueados. No los he desbloqueado. Pero aquí está el de la 4 y el barco insignia, ¿no? De Barba Negra. Luego nos vamos al sigiloso María, al Silent Mary. Capitaneado por el Capitán Salazar, ¿no? Aquí está. Igual todavía no se los puedo mostrar porque los tengo bloqueados. Pero hay una quinta botellita perteneciente muy posiblemente a Piratas del Caribe 6. Que se llama La Joya de la Atlántida. Entonces yo pienso que Piratas del Caribe 6. Algo tiene que tratar sobre La Joya de la Atlántida. Esa es mi teoría, ¿no? Yo se las expongo a ustedes. Y cada uno tiene su opinión. Este... Y yo pienso que va a tratar sobre La Joya de la Atlántida. Este es el barco que yo les comentaba. Que se llama La Gloria de Neptuno. No sé quién a vaya a capitanear. Este... Barbosa pienso que no murió. Pienso que cayó al agua, pero anda náufrago por allí. O David Jones ya lo reclutó. Pero pienso que va a volver, ¿no? Me imagino. Y si vuelve, acuérdense de mí. Yo fui el que lo dije. Su amigo Carlos Lepe. Y pienso que no... Que no está muerto. Y si murió... Pues igual acuérdense que les expuse la teoría de La Joya de la Atlántida. Al inicio de este juego, Gibbs mostraba una historia. Le decía a Jack Sparrow que había una teoría de una joya que había hundido a la Atlántida. Lo que Jack le responde es que ese era un mito y que no era verdad. Y el maestro Joseph Ben Gibbs le decía que él conocía el paradero del hombre que tenía la joya. Y que lo iban a ir a buscar, ¿no? Que con esta joya se controlaba los mares o algo así. Entonces, este... Yo pienso que va a haber aquí un triángulo. Un triángulo entre Calypso, que es la diosa del mar. Entre Neptuno, que es este... El dios del mar. Y David Jones, que también es el encargado de llevar las almas al mundo de los muertos. Pero también, ahora sí, que el amo de los mares, ¿no? Y por algo regresó. Entonces, yo siento que aquí va a haber un triángulo entre estos tres. Debatiéndose por el dominio, el control de los mares. Y algo tiene que ver con que se haya hundido la Atlántida, ¿no? Y la joya de la Atlántida. Y yo siento que este barco insignia, Que se llama la gloria de Neptuno, puede hacer aquí su debut, ¿no? Y dicen que por ahí escuché teorías de que iba a haber un nuevo enemigo. Habría de destacar cuál es ese enemigo, ¿no? Y pues esta es mi teoría, chicos. Sobre Piratas del Caribe 6. También aquí hay una parte de un video de YouTube que les voy a mostrar de una manera rápidamente. Esto es sobre el juego de Shanghái en China. Y pues en este juego de China los actualizan de acuerdo a lo que se ha vivido en las películas, ¿no? Por ejemplo, si sale Barba Negra, pues en el juego de Disney te ponen a Barba Negra. Si sale Davey Jones te ponen a Davey Jones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el de Shanghái es el último. Y como que lo adaptaron, ¿no? De la manera de las 6. Déjenme salir del juego y se los muestro. Ok, ya nos salimos del juego. Ya vamos a ir a YouTube. Aquí está. Este se llama Piratas del Caribe en Shanghái, como les comentaba. Este juego fue el último que hicieron. Y hay escenas que no van acorde al juego, pero para nada. Entonces le voy a bajar el volumen para que puedan escuchar mi voz. De la mejor manera. A ver. Se está cargando. Bueno, aquí entramos y se ven como hay dos piratas como en el fondo del mar. Estos en el fondo del mar y como que Davey Jones los está castigando. Y aquí se ve un montón de oro. Chequen, ahí está el holandés errante. Y se ve un montón de oro, ¿no? Muchos me van a decir, no, ese es el casillero de Davey Jones. No, amigo, no es el casillero de Davey Jones. El casillero de Davey Jones es desértico, como lo vimos en la película 3. Aquí hay oros como de la Atlántida, que se hundió con todos sus tesoros. Aquí está todo. Ahorita va a aparecer Makus, que es el segundo de a bordo de Davey Jones. Y este... Se ven ahí todos los tesoros hundidos, ¿no? Yo pienso que esa es la Atlántida. Y hay una escena que se viene más adelantito. Ahorita va a venir la escena 2. Este juego tiene la mezcla de todos. Aparecen cosas de la 1, de la 2, de la 3, de la 4. Las sirenas de la 4. Cosas de la 5. Y muy posiblemente también cosas de la 6. Porque la escena que se nos viene más adelante. Es una escena que me llamó demasiado la atención. Se aprecian como hay barcos en el fondo del mar. En lo que podría ser la Atlántida. Y se ve como Davey Jones los vuelve otra vez a la superficie, ¿no? Lo que nos dice que a lo mejor en la sexta entrega haya una pelea entre barcos. O sea, una flota de barcos. Pero al mando de Davey Jones. Ahí están todos los barcos que tiene Davey Jones. Vean, chequen. Tantos barcos. Y los va a sacar a todos. Del fondo del agua. Los saca a todos. Y eso no lo vimos en las películas. Ahí están todos los barcos. La tripulación. La flota de Davey Jones. Y ahí está el holandés serrante, ¿no? Y uno de esos barcos, chequen. No sé si soy yo, pero se parece a la gloria de Poseidón. A la gloria de Neptuno, perdón. Ahí se ve Jack Sparrow en el Perla Negra. Peleando otra vez a cañonazos con el holandés serrante. Y en el fondo se ve toda la flota de barcos que había sacado Davey Jones, ¿no? Como que va a ser su flota. Davey Jones tiene su propia flota. ¿Quién nos comanda? Pues exactamente sus hombres pez. Sus hombres malditos. Pero a lo mejor va a sacar a todos sus barcos para dar la guerra, ¿no? A nuestro querido capitán Jack Sparrow. Y chequense también esta escena. Se ve a Jack Sparrow peleando con Davey Jones dentro del Perla Negra. Recuerda que ellos pelearon en A3, pero en el holandés serrante jamás pelearon dentro del Perla Negra. Y pues esto nos puede dar una idea de la posible batalla que hayan tenido los dos en la película número 6. Y prácticamente esto es lo que yo les quería mostrar. Y hay otro video que por ahí está también rápidamente, si me permiten mostrárselos. ¿Por qué pienso que va a aparecer otra vez Barbosa? Y el por qué este no murió. A ver, nos vamos a mi biblioteca. Y aquí dice Barbosa in Disney. Y un tipo nos habla de cómo aparecía Barbosa en los parques en la temática de Disney. Y el más actual es una escena donde dentro del parque aparece el Capitán Barbosa, ¿no? Este juego fue el último que pusieron esta escena del juego. Permítanme ver si es aquí. Ya me la pasé. Es en esta de aquí, señores. Te habla que esto es lo último que pusieron dentro del parque temático de Shanghai. Y miren esto, es un tronco. Lo voy a subir poquito. Vean. Otra vez. Vean qué extraño. Hay una máscara tiki. Como una máscara hawaiana nativa. No sé cómo le quieran llamar. Y pues están diciendo que quién es el que está atrás de la máscara. Como un misterio. A lo que responden, pues que es Barbosa, ¿no? Ya en el ojo izquierdo. Digo, esto no nos dice nada si regresa o no regresa. Pero se me hace demasiado extraño porque es lo último que han puesto en el juego de Shanghai. Y como que es un misterio, ¿no? Entonces, este, me dice que si va a regresar Barbosa. Que este no murió. Sobre de que, nos dicen de que Jack Sparrow o Johnny Depp ya no va a regresar a la saga. Que por los problemas que había tenido. Y shalala, shalala. Yo les digo que es una mentira. Eso lo hace Disney para dar noticias. Recuerden que no hay publicidad buena ni mala. Simplemente publicidad. Y de mí se acuerdan que si va a regresar Johnny Depp y todos van a estar muy alegres. Y esto va a recaudar más dinero en taquilla. Porque esto es lucrativo para el tío Disney. Y saben que no les conviene. No les conviene. Pues si no les conviene dejar afuera al Capitán Jack Sparrow. Fuera de. A Johnny Depp fuera de esta saga, ¿no? Y pues más que nada esto es lo que yo les quería mostrar. Esa es mi teoría. Serpientes marinas. La gloria de Neptuno. La joya de la Atlántida. La Atlántida. Un posible regreso de Barbosa. Davey Young sacando su propia flota debajo de los mares. Para hacerle frente al Perla Negra. O frente a los barcos que. Que los enemigos que se alíen con Jack Sparrow. Que vaya a tener su propia flota. Y como un triángulo entre. Triángulo me refiero como que. Una riña. Entre lo que es el Capitán. Digo Calypso. Davey Jones. Y Neptuno, ¿no? Pues por favor déjenme sus opiniones aquí abajo. Díganme si quieren que lo que digo. No tiene coherencia, no tiene coherencia. ¿Qué les parece la idea? Y pues los estaré leyendo. Un abrazo fuerte. Desde México. Para todos ustedes. Si piensan que va a pasar algo diferente. También por favor comentenmelo. Abrazote fuerte. Chao. Cada vez más. Chao. ¿Qué leso?